estuve escuchando un montón de relatos de distintos hijos, porque también está el hijo no reconocido que no importa que la ADN le dio negativo, para nosotros la hija de Perón y la hija de Sandro van a ser la hija de Perón y la hija de Sandro por más negativo que les haya dado la ADN, es más, no sé casi cómo se llaman la hija de Perón se llama, Marta Susana Marta Holgado, con la hazaña cuando se murió le cerraban el cajón y le dijeron, no sos la hija de Perón le acomodaron el rodete le borraron las cejas horrible, horrible lo que le hicieron a Marta Holgado porque viste que el otro día apareció una señora reclamando sí, también porque me duele, cuando, y todavía está viva, o sea que podemos hacerlo Marta Holgada murió, Holgado, murió, pero la hija de Kennedy Le Bon Kennedy Le Bon Kennedy, que es la hija de Marilyn Monroe y de John Kennedy ojo, también, no hay que negarle la identidad tampoco se renota aparte ella tampoco insistió mucho estos últimos años es igual es igual, boluda, vos no le viste la cara una de todas las cirugías es una mujer o es un hombre, Libón? es una mujer hecha hombre es una mujer mesopotámica porque ella nació en Marilyn vino hasta a misiones a tenerla acá a las cataratas a las cataratas y ella es misionera porque se la dio una familia misionera la verdad que es una historia muy conmovedora la de Le Bon Kennedy con su padre y su madre tan famosos la verdad que tendremos que estar orgullosos de tener sangre norteamericana de la mano de Le Bon Kennedy corriendo por nuestras venas abiertas a América Latina me encanta yo creo que John Fitzgerald estaría muy orgulloso de Le Bon ¿dónde está Le Bon, chicos? Le Bon está encerrada tirando las cartas, me parece que ella pinta y tira la carta Vicencia no videncia yo me cerraría a tirar la goma nada más bueno, redondeamos el tema bueno, es hijo, me encanta el tema porque nos va a dar pie a la consigna del día de hoy exacto, porque viste que estos días pasados apareció una señora reclamando la paternidad por parte de Romano de Gerardo Romano que acababa que tuvo un problema hormonal y la puso porque se le paró se le cayó la chechona justo, justo en una semillita le agarró un problema hormonal y tuvo que meter degua y después el pito glandular es el problema hormona y glandula la señora le tocó un día a la puerta y le dejó una carta pero no le dio bolilla, porque ella dijo mirá que no quiero ir a los medios a él no le gustó el tono después leyó la carta, le pareció horriblemente escrita y la dejó y después ella va a los medios él se sintió mal cuando la vio llorando llamó a la producción y les dijo pásenme el teléfono que me voy a hacer el ADN y se va a hacer el ADN y se lo va a hacer y se lo va a hacer ve que bien Gerardo porque dijo, total, reconocer un hijo no me cuesta nada recuperar el tiempo perdido aúpa, aúpa salí de tenerle a cococho por dios muy conmovido y aparte agregó que no tenía parece que vio que no tenía ningún interés económico igual lo ves que a los hombres lo único que les importa es el interés económico si no te hiciste si es tu hijo y no te hiciste cargo en toda la vida y te vengan a reclamar un poco de vida ahora perdón no pasa, digamos estaría bueno esto hablarlo con los oyentes porque seguramente las historias de vida siempre son más interesantes que las que vemos por la tele no importa la edad que tengas yo creo que siempre en algún momento de tu vida si tus padres no te reconocieron querés ser reconocido por ellos si son después conocidos los tipos si es un Beatle o si es un Rolling Stone o si es el cartero de la vuelta de tu casa o no importa quien sea tu historia no es completa si vos no sabés tu papá y tu mamá quiénes son y para vos para tus hijos y para tus nietos para todos va cambiando pero toda la vida claro que sí porque le cambias la vida al que viene si no sabés quién sos vos sea quien sea sea Gerardo Romano sea el que sea entonces está bueno y siempre yo creo que en cada familia la mía sí hubo supongo que la de ustedes no sé capaz que son bienes de una familia mejor que la mía pero en todas las familias ha habido y mi abuela me contaba que cuando ella era chica era bastardo directamente el hijo que no era reconocido que no tenía padre era siempre un problema cuando ibas a la escuela ese chico siempre se sentía ya nacía con menos oportunidades porque se sentía siempre vergonzoso y se sentía una vergüenza de no ser por algo que no había hecho de una madre soltera de una madre soltera imagínate en esa época madre soltera que no se había casado había cogido cogían lo tuvieron por coger chiqui chiqui lo metían asqueroso la inmundicia lo peor que siempre alguien sabía la verdad porque cuando la madre o los dos padres morían alguien iba y le decía a ese mirá que claro mirá sabés que la que dijiste que era tu tía era tu hermana claro de tu mamá era tu de la que decías que era tu hermana era tu mamá me estás volviendo loco o sea estas historias ocurren el padrino ocurren ocurrieron y ocurrirán porque esta cosa de la identidad por eso es tan importante la identidad de un país quién sos de dónde venís hacia dónde vas y cuando te morís saber dónde y dónde y de dónde estás porque es parte de de si no no tenés historia no hay esencia no hay nada vivís con ese agujero toda la vida tratando de rellenarlo con cosas que no las vas a poder rellenar nunca no se rellena con nada la identidad es el comienzo de una persona no hay otra ay perdón perdón bueno eso es lo que ay por dios es este chico romano te está llamando la hija de romano la hija de mi hijo que me están diciendo que tuve un hijo por ahí a vos te pasó Carlos esta historia algo parecido si me pasó tanto con me pasó cuando mis padres fallecieron que apareció en Copahue un muchacho que me dijo mira yo soy tu hermano pero no vengo solamente quería decírtelo nada más yo dije pero esperá pero vamos a vamos a tomar algo no 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 solamente te lo quiero decir porque lo tengo adentro y ha pasado con mi tío también que ha aparecido un hijo de mi tío es muy común en el campo en los hombres exactamente en el campo es muy común en Buenos Aires también esta cosa de no avisarle a veces hay mujeres que no les dicen a los pibes o por lo general son los pibes que andate cuál es el primer consejo vos borrate total que se haga cargo la mina una vez más tal cual vos tuviste alguna situación parecida no 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 en ese caso no hijo no reconocido si una persona de la familia que era adoptada y también había como una cosa tabú exacto y durante varios años en algún momento preguntó le decían que no después le dijeron que si un quilombo en la cabeza innecesario absolutamente innecesario hoy en día lo que te aconsejan cuando vos adoptás un niño es empezar a contarles la historia a partir del día que vos lo adoptaste pero contar que hay otra historia también hay dos nacimientos el día que ese bebé llega a tu casa y el día que vino al mundo y alguna mujer lo tuvo para que vos tengas la suerte de haberlo podido adoptar o sea que hay hay un relato que si no no lo sostiene en el tiempo los chicos y sabes cuando le agarra mucho a los pibes cuando se están por casar o cuando van a ser padres cuando llega el momento de ser padres ahí empiezan aquel que capaz que nunca le interesó demasiado dice no pará Maradona Junior ¿cuánto tiempo trató? 29 años 29 años y ahora va a los cumpleaños del padre le dice vos sos mi hijo le dice Diego así lo recibió la primera cena hay un audio de Maradona armé como distintos audios de distintas historias son distintos casos ¿están todos juntos? no están por separado tenemos al Diego tenemos a los hijos el Fangio tuvo tres hijos extremadamente no uno no dos fueron tres uno igual el último claro el último quien apareció un varón pero es no se podía ser más igual no no me vuelvo loca no te puedo creer bueno Facundo Moyano siempre cuenta la historia que no es es la matrimonial pero lo tuvo con otra mujer y siempre como que al hijo que no ha sido del todo como con el padre ha estado presente reclama siempre son hijos que reclaman pero también hay hijos que reclaman lo que reclamaba la mamá ¿no? claro repiten una historia claro y que es lógico también que así sea porque viviste en una casa donde una cosa es que tu viejo no te reconoció no estuvo pero otra cosa es que no estaba ahí porque estaba en otro lugar claro es horrible no estaba ahí porque estaba en otro lugar queriendo a otros nenes a otros hijos a otros nenes que no eras vos por la parte las madres cuando sufren siempre te hacen cómplice gracias a Dios y a la Virgen Santa no sé si no hay no hubo psicólogos antes no sé qué es pero siempre ¿sabes por qué no viene tu padre hoy? porque no te quiere y está con otro nene que no sos vos ¡ah! la puta que te parió gracias a Dios podía decir que fue fuera del fútbol gracias mamá no podés decirme que estaba en una carrera no podés decirme otra cosa ¿sabes por qué no viene tu papá hoy? se está casando con otra llora si querés llora no yo te voy a acompañar a qué edad uno empieza a responder y lo bien que hace y lo bien que hace ¿para qué se iba a quedar acá? bueno estos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy en el 1164 04 101 5 tenemos audios lo vamos a poner en un ratito quedate tranquilo y vos ¿vos sos hija reconocida? no yo soy reconocidísima vos sos hija de puta me la quiso regalar me la quiso regalar una extraño marajá bien amigo de papá no se da cuenta que cantás como Gael García Bernal por favor apua 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 una cebra apua me la quiso de color que hace la televisión me la quiere contratar una cebra apua ¿por qué? apua apua vamos todos cuando pasea todo un día sus andares y coquetea con su traje de luna y yo digo así una cebra apua la verdad que es un acto de valentía reconocer a la Barbie sí hoy por hoy pero ya se murieron ya está los enterraste vos 1646 en la República Argentina la temperatura actual es de 26 grados dos décimas donde estás en la negra pop hasta las 7 escuchas la negra pop estoy tan enamorado tengo tengo que lo que voy a dar con la presa si no Gracias.